Yeah, pa, Euroflow, alta frecuencia, con mi clan, Gose One, yeah, 2013, checa quien esta en el mapa, man, oh, yeah Represento alta frecuencia, con mi clan, estoy a lo alto, Euroflow con Gose One, letras voy estructurando, solo tiran, critican y mi estilo lo imitan, es la pócima perfecta de combinación de rimas, ya te pego el romántico, es de las rimas cursi, si te digo una cosa, que tu novia es mi groupie, solo abren la boca y la neta sin saber que con solo un par de líneas mi flow los puede vencer, ¿ves? Solo balbucean al chile, no escucho nada, tu y tu bola de puto se conocen por la placa, es de funky record, trabajamos como mafia, hablan demasiado contra mentes depravadas, igual es un miedo que yo les vaya a tirar, na, es su sueño, hecho realidad, hoy es tu condena, se escribe el desenlace, hey, Gose, diles como se hace El rap es mi pasión, mi estilo, a tu vieja causa seducción, hasta liste una rola, quiso que ella me pidiera que le hiciera el amor, no te metas con mi ritmo, no te metas con mi estilo Pues con este track, bumbo y clap que te ataca, insisten en tirarme pero ni el mundo lo saca, mientras me critican y hablan a lo cabrón, se dicen ser reales aunque bailan reggaetón Quieren superarme pero no lo han logrado, son puras mamadas de chamaco no deseados, siguen criticando y yo sigo avanzando, con el buen estilo que los ha dejado impresionados Se han quedado asustados cuando tengo el micro en la mano, me critican por mi rola sin investimenta de colores, yo aquí sigo y nunca me voy, quieren enseñarme lo que es hacer el rap de corazón Mientras tu lo haces para llamar la atención, me tiran indirectas en tu ruedas porque canto solo rap de amor, pero también tengo buena métrica perfecta que se coge a su estilo de hardcore Tengo variedad, alta calidad, yo no soy como tu, que se dice ser un rapper, de corazón y los guacho, en las entradas de los santos baile y baile reggaetón Oh, ya continúa, perreándole a cualquiera, solo una cosa, esa music es de perra, llega a alta frecuencia, con mi clan llego a lo alto, no solo a Zacatecas, mi letra ya lo destaco A la verga, pink y falso de la realidad, para otros y tú tejas, soy el José, pero para ustedes es que trae la rima, con alta calidad Yeah, Euroflow, alta frecuencia, 2013, José KMC, The Funky Records, va